¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gran diva del Cine de Oro argentino. Además esposa de José Luis Amadori. No, César Luis Amadori. Luis César Amadori. Que era un hombre del peronismo. Que se tuvo que ir a España al exilio precisamente por ser peronista. Bueno, justamente la obra trata de eso, de todo lo que es el después. Se llama Zully Recuerdo de Visita porque es una entrevista en un momento de retorno de Zully a la Argentina. Y a partir de esa entrevista ella va empezando a recordar su historia y en paralelo la historia argentina y la figura de Eva muy presente. O sea, la excusa de ficción que nosotros ponemos, que eso es creado por mí y por Gabriel Conlazo, que es el director y con quien hicimos juntos la dramaturgia, es que a Zully le ofrecen, una vez exiliada y en esta especie de vuelta a la Argentina, a interpretar a Eva Perón en el teatro. Y a partir de ahí se empieza a desprender todos sus recuerdos y también todo lo que ella quiere y no quiere recordar, puede y no puede decir. También Zully Moreno, ella se retiró de la actuación a los 40 años, de grande tuvo Alzheimer, entonces bueno, muy sutilmente trabajamos con lo que tiene que ver con la memoria del olvido y atravesado por lo que fue el golpe del 55, lo que fue la proscripción del peronismo, lo traemos muy presente y nos llama mucho la atención como hace un año cuando empezamos a trabajar con estos materiales. Como está tan presente ahora la temática de la proscripción y justo esta semana, y lo dice yo haciendo de Zully, la prohibición de decir hasta el nombre propio del presidente de puesto o el de sus parientes y todo lo que fueron también las obras artísticas y si bien Zully Moreno, sus películas, era un tipo de cine melodramático, de teléfonos blancos, de las escaleras de mármol, ella era la gran diva con el glamour, bueno, está inscrito en lo que fue el cine de hoy. También hacía Nacha Regules. También, hizo todo. Dios se lo pague, esas grandes, grandes películas. Aparte con el marido hicieron cantidad de películas impresionantes. Sí, 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 sí. Bueno, ahora que están hablando de... Ahora mirá que hoy se cumple justo el aniversario de la puesta en marcha del decreto 4161 que proscribía nombrar a Perón y Evita. Así que le cae justo para el estreno. Sí, y el 9, que bueno, por eso decimos como... y traer todo lo que es, bueno, el bombardeo a la plaza. Nosotros trabajamos con imágenes de archivos en paralelo con lo que Zully va contando, todo lo que está detrás, lo que está también como en su memoria y lo que está en nosotros como sociedad también. Y es muy interesante porque mucha gente que viene a ver la obra, mucha gente joven que recién estaban hablando y los escuchaba, no tiene idea de esa parte de nuestra historia, ¿no? Es como una parte borrada, todo lo que... y es interesante porque por un lado está como el glamour del cine y por otro lado todo lo que es la destrucción total y el oscurecimiento posterior. ¿Vos sabés que yo no sabía? Yo no sabía esa parte de la historia. Por mi edad, lo que sea, podría haberlo sabido, pero no lo sabía. Y me fui enterando porque se va deslizando en la obra el avance de la prohibición, del macartismo. Y no, que fue muchísimo. En el ambiente artístico hubo una persecución a todos los que eran peronistas tremenda. Sí, fue muy terrible, muy, muy terrible y mucha gente se tuvo que ir. Y hubo el carril, ¿cuántos de ellos? Sí, sí, sí. Bueno, Amador y Zuli se tuvieron que exiliar en Madrid. Sí. Y él allá siguió trabajando, siguió dirigiendo y ella, bueno, no, se retiró, pero bueno, ¿cuánto influyó el tener que haberse exiliado? Obviamente en la edad, en las mujeres. Sí, pero ella era hermosísima, de todas formas era hermosísima. Mirá, yo la conocí en dos oportunidades. Cuando todavía estaba el Teatro Casino y estaba, ¿cómo se llama? Vino el ballet de Alicia Alonso a la Argentina y se daba Coppelia y mi mamá me llevó por el ballet. Y Zuli estaba en un palco y yo me acerqué a mirarla porque era como, para mí era como lo más de lo más, ¿viste? Yo era muy chica y era lo más de lo más. Y después, después tuve la suerte cuando le hicieron el homenaje de Argentina a Zona Film en el Teatro San Martín, yo tuve la suerte de viajar con ella en el mismo ascensor y me quedé así helada también. Claro, pero además Amadori era también el dueño del Maipo, que quedó cuando ellos se fueron al exilio en manos de Alberto González, que era el hermano de Zuli. Claro que era el hermano de Zuli. Flora, la verdad, espero que te vaya muy bien porque fue muy lindo para nosotros ver esa obra. ¿Cuándo? Repetí, ¿cuándo estrenan? El domingo que viene, que queremos ahora dejar dos entradas para el público, para quien quiera ir al estreno. Y ojalá también puedan ir. Buenísimo, ahora la sorteamos. Sí, el domingo 12 de marzo, vamos a estar los domingos a las 20 horas, en el Teatro El Brío, queda en Colegiales, avenida Álvarez Tomás, 1582. Así que ojalá que puedan venir y bueno, después seguir conversando. Y se abre mucho como el debate posterior, nos gusta mucho eso que después todo el mundo, porque bueno, trabajamos con textos de la propia Zuli, las pocas entrevistas que da después, y también con textos de Evita, si bien toda la obra no la nombra, porque habla de ella, de él, no los puede nombrar, está atravesada ahí como en un juego de espejos, además las dos tienen una historia muy similar, de orígenes muy humildes, como ese sueño de estrellas, claramente, bueno, la figura de sus maridos, y si bien nunca trabajaron juntas, Zuli en un momento, que esto es texto real de ella, comenta que se habían cruzado en algunas audiciones, y bueno, la verdad es que estamos muy felices de volver ahí al brío, restrenar, y bueno, movilizados también, porque creemos que es una temática interesante para empezar a charlarla un poco más, y están muy presentes estos días, así que ojalá que puedan venir. Perfecto, yo el 12 no puedo, porque está la entrega de los Oscars, pero te prometo que después voy a ir, y que me va a interesar mucho ver este trabajo, y además porque el brío, yo ya he ido al brío, así que lo conozco, lo conozco el teatro. Bueno, buenísimo, bueno, el Oscar, bueno, Dios se lo pague, fue la primera película argentina, nominada a los Oscars, la primera nominada. Y además con un monstruo como Arturo de Córdoba. Sí, claro, Arturo de Córdoba, sí, 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 es mexicano, los nombramos a varios, y Arturo de Córdoba lo trae Zuli al principio en la obra, así que van a estar presentes también en la noche de los Oscars y del reestreno, así que ojalá, Nora, que cuando quieras, vengas y que quien quiera del público, también dejamos sentadas para que vengan a verla. Muchísimas gracias, Florada Ferrari. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Felicitaciones, además. La Mañana del Domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.